En la tribuna del Cesar, la información política del momento. Una de las más importantes, mientras aparece mencionada como pruebas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Ricardo Bonilla, como lo hizo Carlos Ramón González, director de la Agencia de Inteligencia, tiene que salir de su cargo, aseguró el congresista de Alianza Verde. El congresista además criticó que el gobierno haya erradicado el proyecto de presupuesto general de la nación en medio del escándalo de la Unidad Nacional de Riesgos. En medio de la crisis que afronta el proceso de paz con el ELN, la delegación del gobierno para los diálogos con ese grupo al margen de la ley ratificó su voluntad para continuar con el proceso de negociación y renovar el cese al fuego. El pronunciamiento del gobierno responde al llamado que hicieron varias organizaciones sociales, movimientos y los obispos del país pidiendo seguir con los diálogos en favor de la construcción de la paz. La Iglesia Católica pidió a las partes que se abriera un nuevo espacio para el diálogo ante la situación de confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento y uso de menores de edad por parte de grupos ilegales en varias regiones del país. El compromiso por caminar junto a ellas y compartir sus esperanzas y sufrimientos nos lleva a insistir con fuerza una vez más que la vida humana debe ser protegida y que se requieren demostraciones de paz de parte de quienes están en las mesas de diálogo y de quienes aspiran a llegar a ellas. Aseguró la Iglesia en un comunicado. Límedes, María José, el presidente Petro rompió su silencio. No me diga. Sí, señor. Vamos rápidamente a la X. Tras tres días de silencio, el presidente Petro alertó por dudas en elecciones en Venezuela, dijo que derivarían en violencia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a las elecciones presidenciales en Venezuela. En su red X dijo lo siguiente, las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. Escribió cuatro párrafos más, pero por razones de economía no los leo todos, pero lo que la gente estaba esperando se pronunció y le quiero decir que en lo personal me gusta la posición del presidente Petro, porque hace un llamado a la calma, pero pide lo esencial, verificación del escrutinio. Es lo mínimo que uno espera. El que ganó, me ganaste. Bueno, listo, pero muéstrame efectivamente cómo fue que me ganaste, que es lo que hasta ahora el gobierno de Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral Venezolano no ha hecho, no ha mostrado las actas. No deja de echarle su vainazo a los Estados Unidos, ¿no? Hablándole de que ya es hora que desbloquee a Venezuela y estas cosas. Válido, pero lo que todo el mundo estaba esperando era qué iba a hacer Petro, si se iba, digamos, a qué posición iba a tomar. Fue una posición, digamos, que es sensata porque no va, digamos, al extremo, digamos, como Milley, que de manera, digamos, agresiva, califica a Maduro como dictador. Tampoco va al extremo de Perú, que ya llega al punto de reconocer al mundo González como presidente, sino que se mantiene en una posición intermedia el presidente Gustavo Petro diciendo es que le pide al gobierno venezolano y sobre todo a la autoridad electoral venezolana que permita una verificación por todas las fuerzas políticas de su país y por verificación internacional. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de ley que busca permitir el divorcio unilateral en Colombia. La iniciativa se encuentra a un debate de poder convertirse en realidad. Este proyecto busca introducir una nueva causal de divorcio que le va a permitir a cualquiera de los cónyuges solicitar de manera voluntaria y unilateral el divorcio. Actualmente tenemos una normatividad en la que el divorcio se basa en el concepto de culpabilidad que se ha convertido en una clara limitación al libre desarrollo de la personalidad, incluso de la dignidad humana, el poder divorciarse, señaló el representante imponente Julio César Triana. Según el congresista de Cambio Radical, el proyecto nada atenta contra la institución del matrimonio y mucho menos atenta contra la institución de la familia. Por el contrario, hace viable que sea el juez, su operador jurídico, el que califique de esta solicitud unilateral. No afecta a la violencia, no afecta ni violenta los derechos del otro cónyuge. Lo que significa que si usted quiere divorciarse, simplemente le dice a su compañero sentimental, a su esposo o esposa, me quiero divorciar y listo. Aunque tú no aceptes, simplemente pues se procede al divorcio. Así debe ser. Claro. La Procuraduría General de la Nación vinculó al ex subdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Víctor Andrés Mesa, a la investigación que se abrió por las presuntas irregularidades en la compra de mil tanques de reserva de agua para rancherías de La Guajira. Además, la entidad vinculó a la vicepresidenta de contratación derivada de la FIDU previsora, Daniela Andrade Valencia, en la investigación que se adelanta por posibles sobrecostos. La denuncia de los sobrecostos y los defectos de los tanques adquiridos fue hecha por el actual director de la unidad, Carlos Carrillo, quien afirmó que la compra fue realizada a suministros y mantenimientos suma SAS por 8.490 millones de pesos. El ente de control encontró que el funcionario habría incurrido en irregularidades durante la etapa precontractual y de ejecución del contrato bilateral, además de fallas en el proceso de supervisión. La política es dinámica, cambiante y a veces contradictoria. Para entenderla, nada mejor que la observación con carácter, profundidad y sin temor a equivocarse. En la tribuna del Cesar, analicemos la política. A las 8 de la mañana, 30 minutos, Andrés, aterrizamos en el plano local, en la política. Sí, señor. Usted recuerda, María José, Elimedes, oyentes, el escándalo del Fondo Mixto Empresarial, Fondo Mixto Sierra Nevada. Sí, 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 sí. Que es una especie de, es una figura pues permitida por la Constitución, no, nadie va a decir que no, pero que tenía, digamos, alegaciones que eso lo creó el exalcalde de La Paz, Martín Zuleta, con un grupo de amigos, de familiares, y a través de eso se han movilizado medio billón de pesos. Pensé que era más hace blog la que se había movilizado. No, no, pero se ha movilizado más que eso. Pues bien, ese escándalo pareció que fue flor de un día y que se apagó. Pues bien, no, parece que se va a reactivar por lo siguiente. Resulta que muchos municipios, la mayoría del llamado eje minero o corredor minero, o si quiere usemos el eufemismo, corredor de la vida, están ya haciendo proyectos que quieren canalizar, o ese término no me gusta, pero dice direccionar hacia el Fondo Mixto Sierra Nevada. Porque de esa manera le daría mayor celeridad a los proyectos, pero además se evitarían hacer licitaciones públicas. Se evitarían ir a las leyes 80, a la ley 80, y pues hacer eso. ¿Qué municipios están considerando hacer proyectos a través de ese mecanismo? La Jagua de Ibirico, Becerril, el municipio del Paso, Codasi, creo que también Curumaní, no solamente Mineros, sino todos los municipios del corredor minero, pero otros también están planeando presentar o viabilizar proyectos allí. Lo más interesante del tema es que entiendo una fuente, me contó que tienen además luz verde por parte de planeación nacional. O sea que en la misma planeación nacional le dicen, vean, si ustedes aquí tienen un mecanismo muy eficiente con el cual hemos contratado, y podrían sacar esos proyectos allí. ¿Qué pasa? Se hace un convenio entre el Fondo Mixto, Planeación Nacional y el municipio, y el Fondo Mixto contrata directamente al contratista encargado de ejecutar la obra. La que quiera, vías, construcción de colegios, optimización de acueductos, esos convenios que todos empiezan a unar esfuerzos, ¿te recuerdas esa frase? Sí, sí, sí. Todos los contratos empiezan a unar esfuerzos para mejorar… La lista sostenida. Una cosa, exacto. Entonces, ese es el tema que se cuestiona, no es tanto el mecanismo, sino la entidad. Esa entidad hace cinco años no existía, la creó el exalcalde Martín Zuleta, que entendemos que le ha ido muy bien en su vida posalcaldía, y pues resulta que la… digamos, hay un dicho que dice que ni la pobreza ni la riqueza se pueden ocultar. Bueno, lo segundo no se puede ocultar. El Fondo Mixto ya tiene unas casas muy… que alquiló, queda en el barrio, ese barrio que… por la fuente, ¿cómo se… ese barrio, cómo se llama? San Carlos. Sí, claro. El barrio San Carlos. El barrio San Carlos. Bueno, allí, en esa casa, está alquilada, le pusieron puerta blindada, los directivos andan en un Audi último modelo, blindado también, y pues los directivos están, mejor dicho, los únicos que le está yendo bien en Valledupar, en esta crisis que tenemos, son a los directivos del Fondo Mixto Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, la pregunta es, ¿en qué quedó ese escándalo? O sea, todo estuvo bien, no pasó nada, a pesar de las denuncias que se hicieron periodísticas, el Planación Nacional dijo, no, aquí no hay problema, pueden contratar con ese fondo mixto y nos saltamos la Ley 80, rey de burlas. ¿Cómo le parece? Ocho treinta y cinco minutos, información política en la tribuna del César. Generación tras generación, se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.